Bueno chicos, para desbloquear nuestro iPhone 11 lo primero que tenemos que hacer es conectar el teléfono a la computadora mediante el cable USB Vamos a estar en esta pantalla y a partir de este punto vamos a poder iniciar con el proceso El primer método que les voy a mencionar es con la herramienta tercera, nuestro programa llamado TinoShare4UKey El cual estará en la descripción de este video Luego de descargarlo y de instalarlo con el teléfono conectado le damos clic en la opción que dice iniciar para poderlo desbloquear Vamos a presionar los botones de volumen arriba, luego volumen abajo Mantenemos presionado el botón de encendido y apagado hasta que aparezca el logo de la computadora Y que el programa de 4UKey detecte nuestro dispositivo y poder continuar con el proceso Cuando nuestro iPhone 11 sea detectado el programa se va a encargar de descargar la última versión disponible Y ya luego le damos clic en iniciar para que en este caso se desbloquee y poder continuar con el proceso Va a quitar el código de seguridad, bueno lo va a desbloquear, aquí esperamos a que el dispositivo se reinicie Y ya sería cuestión de configurarlo posteriormente idioma, región, red wifi, código de seguridad, Apple ID, bueno la típica configuración inicial Recuerden que con este proceso vamos a perder toda la información, pero si previamente habíamos hecho una copia de seguridad La vamos a poder restaurar posteriormente por aparte, pero ya vamos a tener acceso a nuestro iPhone El segundo método que les quiero enseñar es con el programa de iTunes De igual manera cuando tengamos el dispositivo conectado después de desbloquearlo iTunes nos va a mostrar esta pantalla, queriendo decir que bueno ya tenemos nuestro iPhone como nuevo Y bueno ya lo vamos a poder configurar y sincronizar Cuando iTunes detecte nuestro iPhone 11 conectado simplemente le damos clic en la opción que dice restaurar Y esperamos a que se descargue el sistema operativo más reciente y que inicie el desbloqueo El iPhone se va a reiniciar posteriormente y ya sería cuestión de desbloquearlo y de configurarlo nuevamente Configurar absolutamente todo, idioma, región, red wifi y todo Y ya si queremos restaurar una copia de seguridad también lo vamos a poder hacer por aparte Pero ya vamos a tener acceso nuevamente a nuestro dispositivo No olviden apoyarnos con su like y suscribiéndose a nuestro canal Muchas gracias y hasta pronto